Primer concurso de videos escolares, Cuido mi país, presenta un cuento de probidad. Un tipo exitoso era Daniel, la espera y las reglas no eran para él. Frente a los demás decía, las reglas son para todos. Pero lo que se escribía con la mano, lo borraba con el codo. Así con actitud que lo corría con 80, pasaba el tiempo casi sin darse cuenta. Una noche oscura y cerca de las 10, se oye un ruido en casa de Daniel. Lo que vieron sus ojos le llamó la atención, era un fantasma que le decía con voz a Ron. Yo te conozco bien, deja de lado esa fachada, que soy el fantasma de la prioridad pasada. Y mirándolo fijo le señala, comportamientos como el tuyo han existido siempre. Debes de cambiar antes que la confianza enferme. Hace años, cuando el Estado de la Transparencia surgía, se fundó en 1927 en la Contraloría. Y con actitud seria al oído le señala, cuando las leyes no se respetan, recuerda que la confianza de los demás se agrieta. Y así como apareció, el fantasma de la prioridad pasada se esfumó. Un mal sueño, pensó Daniel. Despierta. Le di suena a voz que se asoma en la puerta. Deja que te cuente, yo soy el fantasma de la prioridad presente. Que para evitar más males, no hace falta tanta ciencia, solo se necesita desarrollar una cultura de la transparencia. No importa lo que yo haga. Grito Daniel al fantasma. No necesito fiscales, somos todos iguales. Estimado Daniel. Replica el fantasma. No enojes que el problema es de todos. Señala entusiasta. Para evitar que aumente la corrupción en potencia, hace 10 años que se crea la ley de transparencia. Y así como llegó, el fantasma de la prioridad presente se retiró. Estos fantasmas de poca monta vienen a interrumpir mi sueño con reflexiones tontas. Pensaba Daniel cuando de repente otro fantasma estaba frente a él. Daniel, conmigo llega el fin tu aventura, que soy el fantasma de la prioridad futura. Si tu percepción sobre la corrupción no prospera, este es el futuro que nos espera. Respetar la normativa es bueno para todos. La confianza, seguridad y certeza sin acomodos. Para evitar esta agonía es mejor mantener la armonía. Desde ahora en adelante, señaló Daniel, el respeto a la transparencia será concreto. Recuperar la confianza en los demás será la esperanza. Que la mejor vacuna contra la corrupción es la búsqueda permanente del bien común. Gracias. 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 Gracias.